Mientras que nuevos ataques aéreos se están desarrollando el miércoles en Irak y Siria, donde opera el grupo autodenominado Estado Islámico. Por su parte, un portavoz del ejército iraquí dijo que varios militantes del Estado Islámico han muerto y varios depósitos de municiones fueron destruidos. Ali Aydar, ministro de Reconciliación Nacional del gobierno sirio, expresó que los ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra los activistas van en la correcta dirección, pues el gobierno había sido informado antes de la intención de ataques.